Un conductor de una plataforma digital le disparó a un supuesto cliente luego de que éste lo intentó asaltar mientras lo amenazaba también con un arma. Los hechos ocurrieron este jueves en calle Lajas de San Rafael Arriba de Desamparados. Según confirmaron las autoridades, el supuesto asaltante, identificado con el apellido Morales, de 39 años de edad, pidió un servicio de transporte por medio de la aplicación y bueno, ya cuando el conductor llegó lo intentó asaltar. El hombre recibió impactos de bala en un brazo y la pierna y fue trasladado hasta un centro médico. El caso quedó por supuesto en manos del Ministerio Público.